Pero lo que voy, son recursos públicos, Patricia Maldonado. ¿Dónde? Porque, perdóname, o sea, ¿tú crees que Francisca Valenzuela fue gratis? Hoy día leía una, como que me hice una favorada a Gaby Hernández, actriz, que decía, no, yo trabajé en la campaña gratis, nadie me pagó. Gaby, ¿tú crees que soy hueona, Gabycita, por favor? Nadie hace nada gratis. Bueno, Gata. Porque algunos le pagaban más que a otros. No me le ceden, por favor. Ahora, si fue gratis, hueona, porque igual el cuchuflí se lo mandaron a guardar. Y lo peligroso, Pati, que es casarse con una ideología tan extrema. ¿Por qué? Porque Chile demostró que no somos extremos, somos moderados. No queremos comunismo, no queremos comunismo. No queremos extremos, por eso es tan importante el voto obligatorio, creo yo. Porque cuando hay voto obligatorio, todo es más mesurado, ¿cachai? Tienes realmente que convencer a mucha más gente, porque si no, se va a los extremos, es bastante más de nicho la votación. No puede ser que un plebiscito de entrada solamente haya... No, bueno, váyanse a la cresta. Entonces, perdón, a mí me carga hacer burla, pero nos ningunearon, nos trataron de retraso. De retraso. ¿Cachai lo que es eso, no, Pati? Entonces, han sido tan ofensivos, nos han cancelado, nos han amenazado, nos han insultado, nos han ofendido. O sea, Patricia, solo por pensar distinto. ¿Cachai lo que es eso, no?